¿Sigue la búsqueda de la pequeña? Sí, por supuesto. 400 policías en este momento, en este sector, son descampados que contornean el 544, cerranía puntana, lo que tiene que ver con mirador de portesuelos. Hay un sector que nos permite avanzar con celeridad y otro sector que es muy tupido. Lo hicimos durante la noche y la madrugada, pero hoy necesitamos hacerlo con mayor detalle, aprovechando la luz natural. ¿Tuvieron algún resultado, alguna pista del rastrillaje de anoche? El rastrillaje de anoche no, se lo buscó mediante los canes de toda la provincia, también se utilizó el dron, trabajando con él, siempre y cuando el viento nos iba permitiendo, por ahí nos presentaba alguna dificultad para que el dron sobrevolara la zona. Hoy se ha ampliado un sector que tiene que ver las banquinas de la autopista Cerranías Puntanas. ¿Manejan alguna hipótesis? ¿Saben más o menos para dónde seguir con la investigación en el caso de que no dé resultado el día de hoy esta zona? Se han hecho 17 allanamientos, se han tomado 25 declaraciones durante la madrugada, una tarea muy ardua en lo que respecta a la tarea judicial, trabajando siempre con carácter de auxiliar de la justicia, de acuerdo a las directivas emanadas por el juzgado de intervinientes, la doctora Benenati del juzgado de familia. Hemos estado trabajando y realizando, concretando todo ese tipo de diligenciamientos. Todas las hipótesis son valederas para nosotros al momento de trabajar un caso de este tipo. ¿Alguna persona demorada hasta el momento? No tenemos personas demoradas, no tenemos personas detenidas, pero sí trabajando una tarea investigativa muy ardua. Todas las unidades investigativas estaban trabajando a pleno con la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia. Por último, ¿cómo va a seguir ahora el rastrillaje y durante el día de hoy? Vamos a hacer el rastrillaje, lo que hicimos anoche nuevamente, lo vamos a hacer porque es el lugar que está muy cercano, el lugar donde desapareció o donde no encontramos más a Guadalupe. Aprovechando la luz natural vamos a hacer este descampado, lo vamos a volver a rehacer, estamos haciendo las banquinas norte-sur de la autopista de Serriones Puntanas, ¿no es cierto? Y vamos a continuar haciendo distinto tipo de rastrillajes en distintos sectores. Gracias.